¿Qué tal amigos de Jalisco y de Los Ángeles? Comienza a ganar en humedad la masa de aire sobre nuestra zona, la zona centro-occidente del país y eso provoca que aumente la nubosidad y también las posibilidades de precipitación. Ayer en la tarde ocurrieron algunos chubascos, alguna tormenta eléctrica de manera aislada aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, pero veamos la imagen del satélite de la mañana de hoy. Como les decía, aumenta la nubosidad en nuestra zona, aquí se puede observar. También en el sureste del país continúa ocurriendo algo de lluvia y allá en California tenemos una zona de bajas presiones que está haciendo que la humedad entre al territorio y por lo tanto hoy en la mañana van a tener algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas en Los Ángeles. Veamos a continuación un acercamiento de nuestra zona, aquí podemos apreciar perfectamente cómo aumenta la nubosidad. Hoy en la tarde vamos a tener algún episodio de chubasco o de tormenta eléctrica en la zona metropolitana y en zonas interiores, en zonas del centro del estado. Veamos a continuación qué va a pasar en la zona metropolitana en la tarde, 28 grados, 17 en el amanecer con la posibilidad de algún chubasco o de alguna tormenta eléctrica. En Lagos de Moreno por su parte 29 grados, 15 en el amanecer, en Lagos de Moreno no esperamos lluvias para el día de hoy, estará bastante soleado, igualmente en Colotrán con 31 por la tarde, 14 en el amanecer del día de mañana. Ciudad Guzmán sí tendrá alguna lluvia hoy en la tarde, tendremos chubascos, tormentas eléctricas, 29 grados, 15 en el amanecer, de manera bastante aislada. En Puerto Vallarta 33 por la tarde, 25 en el amanecer y estará soleado. Y en Los Ángeles, como les comentaba, sí tendremos ahora en la mañana algún chubasco o alguna tormenta eléctrica, 69 grados Fahrenheit, 51 Fahrenheit mañana al amanecer. Los próximos tres días, aquí en la zona metropolitana, seguirá el tiempo con la ocurrencia de chubascos, probabilidad de chubascos, tormentas eléctricas, 29, 28 grados en la tarde, 17 en el amanecer. Para el domingo ya habrá menos posibilidades de lluvia, 27 en la tarde, 15 mañana en el amanecer. Y en lo que respecta a Los Ángeles, mañana también tendrán alguna llovizna vespertina en horas de la tarde, 71 grados, 58 en el amanecer, 77 para el sábado, 61 en el amanecer. Y el domingo aumenta la temperatura, 86 grados Fahrenheit, 64 en el amanecer. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todo. Y no olvide consultar nuestra página de internet para que se mantenga bien informado. ¡Gracias!